En la estación Tacubaya de la línea 1 del metro de la Ciudad de México, se exhibe idas y vueltas, retratos del rock alternativo hispanamericano, una exposición del fotógrafo Luis Garduño. Es un reconocimiento al trabajo de grupos como Aragán y compañía, y lo que más gusto me da es que haya una apertura a la cultura y al arte, en este caso el arte fotográfico, que no es fácil y como dijo el director, se capturan momentos históricos. El viaje musical presentado en 35 fotografías muestra los rostros más reconocidos del rock alternativo hispanamericano recopilados desde el 2010. Los rostros que podemos ver en la exposición son, por la parte nacional está Rocco de Maldita Besandar, Pato también de Maldita, está Saúl Hernández, está Rubén Albarrán de Café Tacuba, está Charlie Montana, está el Aragán, Luis Álvarez, están grupos como Molotov, están dos integrantes en Gran Silencio, y en la parte internacional tenemos a Enrique Bumburi, a Pau Diones, a Jarao de los Palos, a Elisa Homet, a Bomba Estéreo. La exposición que se está celebrando ahorita de fotografía aquí en el Metro Tacubaya, pues es muy representativa acerca de lo que es el rock latino, también porque no solo hay mexicanos sino también latinos, y más que nada yo creo que lo importante es el espacio aquí, que se ha vuelto también el Metro un centro de difusión cultural. Necesaria, son importantes este tipo de espacios que se abren, sobre todo cuando los pocos espacios que hay en el Metro Libres, y luego se llenan obviamente de negocios, publicidad, pero me da mucho gusto que se tenga este espacio para la cultura. Le comentaba a Luis Garduño, el fotógrafo, que yo creo que es lo que deseamos los que hacemos foto, que de pronto tu obra la vea mucha gente, que ahora ya las citas no las hagan abajo del reloj, que ya se acostumbren a decir nos vemos en tal galería, en tal túnel, en tal exposición, creo que va a estar más padre. La exposición permanecerá hasta finales de noviembre, a la espera de ser observada por los miles de transeúntes que continúan su camino, ya sea de ida o de vuelta. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.